Si hay algo que no ha discriminado esta semana, que termina, es la preocupación respecto a la crisis económica norteamericana. Crisis que, de alguna u otra manera, ha rebotado en todos los países. Tenga usted mucho, lo justo o poco, probablemente se ha preocupado en algún momento sobre qué va a pasar y qué debe hacer. En el siguiente reportaje hemos preparado un informe sobre todo lo que ha pasado y también respondiendo sus preguntas más básicas. Presta atención a la explicación que ha preparado Maribel Toledo Capón. Era hace una vez un país todopoderoso. La meca del capitalismo lo llamaban la tierra prometida o del buen tío Sam. Estados Unidos, el lugar donde todo el que se forzaba veía resultados, un carro y una casa como mínimo, y así la felicidad hecha a consumo, crecía a paso acelerado. Pero esta semana la ilusión frenó en seco y se produjo el mayor crash económico desde la depresión del 30. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo así el superman del mercado parecía ahora más bien un chapulín colorado? ¿Qué ocurrió en la economía gringa que puso esta semana los nervios bursátiles de punta? La voz de alarma sonó a inicios del mes de septiembre, cuando el Lehman Brothers Banker, el cuarto banco de inversiones de los Estados Unidos, se declaró en bancarrota. Tenía 60 mil millones de dólares en deuda y nadie quiso comprar la compañía. No hubo salvación. A esto le siguió el Merrill Lynch, un emblema del mundo de las finanzas estadounidenses que tuvo que ser comprado por el Bank of America. Si no, también se iba a la bancarrota. Y finalmente, AIG, la compañía aseguradora más grande del mundo, estuvo al borde de la quiebra y fue salvada a último minuto por el gobierno gringo, que a través de la Reserva Federal le dio un préstamo de 85 mil millones de dólares para reactivarla, a cambio del 79.9% de sus acciones. Casi una nacionalización de la banca, dijeron algunos. El efecto en la bolsa era inmediato. Wall Street se descalabraba de a poco. Los expertos dicen que todo se debió a la llamada burbuja inmobiliaria. El sector de compra y venta de casas y departamentos empezó a crecer de manera muy, muy acelerada. Empezó a crecer el precio de estos inmuebles. Y los bancos y las mutuales y las entidades de crédito empezaron a dar mucho préstamo hipotecario a la gente, incluso a gente que no podía pagar. Y empezó a generarse una escala, digamos, una escalada, mejor dicho, de no pago de los préstamos hipotecarios. Y poco a poco se fueron dando cuenta de que se había generado un sobreendeudamiento brutal en la economía que había jalado en cadena a los bancos que le prestaban, a los bancos que prestaban, a los inversionistas que invertían en bonos que servían para financiar a esos bancos, y así sucesivamente. Fueron las hipotecas que se llamaban subprime, o sea, de tercera calidad, que eran hipotecas o demasiado grandes, o para gente que no tenía los ingresos, o que no podía llenar los formularios. ¿En resumen se dio crédito a cualquiera, por decirlo de alguna manera? Se dio crédito de manera exagerada. Y entonces faltaba cash, liquidez, pues el cliente no le pagaba al banco, el banco comercial no tenía efectivo para pagarle al banco financiero, y así sucesivamente. Lo que faltaba en Estados Unidos era efectivo, dinero. La bolsa caía estrepitosamente ante la mirada angustiada de los caseritos de Wall Street. Y entonces George Bush planteó el rescate financiero. 700 mil millones de dólares que saldrían de la Reserva Federal para inyectar a los bancos que les faltaba liquidez. Esto puso a las calles en pie de protesta. La crítica ha sido que esto no hace nada para los deudores, la gente que le van a quitar la casa porque no pagó. Esto lo que hace es ayudar a los bancos que hicieron los malos préstamos, y por consiguiente premia a los responsables de la crisis. Eso ha sido la crítica. La coyuntura económica estaba inmersa además en un contexto político importantísimo. A pocas semanas de las elecciones presidenciales, nadie quería ir contra el sentido popular. El común de la gente se resistía a pagar con sus impuestos el error, la codicia excesiva de los grandes. Tanto el demócrata Obama como el republicano McCain, del mismo partido de Bush, no les quedaba otra que criticar al gobierno. La época de la desgracia y la irresponsabilidad en Wall Street y en Washington nos ha llevado a un momento peligroso. Estoy muy preocupado con el plan que da a un único individuo el poder sin precedentes para gastar un trillón, un trillón de dólares sin ninguna responsabilidad. Pero en las elecciones también se renovaría un porcentaje de los congresistas y del Senado. Así que aquí todos bailaban con el pañuelo de la reelección. Espaldas a Bush parecía ser la consigna, no importa del partido que se venga. Y entonces el lunes negro llegó. Bush se quedó solo. En ese momento es difícil para un representante, un congresista ir a su distrito y decir, bueno, yo aprobé 700 mil millones, un montón de plata. ¿De dónde va a salir esa plata? De tu bolsillo contribuyente. ¿Para hacer qué? Para salvar a estos bancos irresponsables. Claro, era ponerse de alguna manera del lado del poderoso, lo que electoralmente no siempre da resultados. No da ningún resultado. Ahora, lo extraño es que los republicanos son los que dan marcha atrás, ¿no? Al inicio. Claro, los republicanos dan marcha atrás porque ellos dicen por qué el fisco paga esto. Claro, pero era su mismo gobierno el que los había metido en ese problema. Lo que pasa es que ha habido una separación entre los congresistas y la Casa Blanca, o sea, el presidente Bush, que hoy en día tiene una aprobación relativamente baja, y entonces los congresistas pueden bailar con su propio pañuelo, no con el de Bush. Es un poco lo que ha pasado, ¿no? Un otoronguismo lagrinda, digamos. Bueno, en todas partes hay otorongos, ¿no? Las bolsas del mundo se desplomaron. El pánico se apoderó de la economía mundial. En Wall Street, el Dow Jones, índice de referencia de la bolsa, cayó en 6.89%, la mayor caída en puntos de su historia. Lo irónico fue que en un solo día, Wall Street perdió el doble de lo que Bush había propuesto para el rescate financiero. Entonces, todos, incluidos los candidatos presidenciales, se dieron cuenta que el rescate era la única salida, y el jueves, tras largas negociaciones y con algunas modificaciones que limitaban el uso de esos 700 mil millones de dólares, se aprobó el proyecto de Bush en ambas cámaras. Un pequeño respiro para la economía mundial. Pero, ¿cómo nos afecta a nosotros los peruanos esta crisis? Un país como el nuestro puede soportar tremendo huracán. El efecto más evidente, se van a afectar algunas exportaciones, sobre todo las exportaciones textiles de confecciones hacia los Estados Unidos, y también hacia Europa y Asia, ¿no? Va a reducirse el ritmo de crecimiento, ¿no? Pero no va a ser, creo yo, y creo que coincido con la mayoría de mis colegas, un efecto catastrófico, ¿no? O sea, ya hemos crecido, este año crecemos al 9%, es probable que el próximo año crezcamos al 5, 6%, ¿no? Que es un crecimiento decente, digamos, para nuestro país. No es que no vamos a crecer, vamos a crecer menos de lo que crecemos hasta el año. Exactamente, hay que diferenciar eso, ¿no? Hay que diferenciar eso.